Bueno, la idea de la presentación de hoy es hablarles un poco sobre la nueva forma de aprender ultrasonido endoscópico terapéutico. Y para esto, bueno, hemos creado unos cursos, aquí tienen uno, el curso se llama ITEC, The International Therapeutic Endoscopic Course, tenemos uno ahorita en diciembre, donde van a venir los doctores que están acá, como el doctor Arantes, el doctor Cayol, Donatelli, el doctor Palazzo, el doctor Puli, el doctor Billman. Y ya hemos hecho hasta ahora tres cursos de estos y antes tuvimos que hacer una validación de los modelos. Básicamente, el ultrasonido endoscópico tiene muchísimos retos. Y ustedes saben que las destrezas del médico son muy importantes porque es una técnica muy operador dependiente que tiene una curva de aprendizaje extremadamente larga y que hace que los procedimientos sean complicados y que, por tanto, las decisiones y la ejecución terapéutica sea complicada. Nosotros, la intención de nosotros es enfocarnos en la percepción, es decir, hay que sobreponerse a las dificultades en la interpretación de las imágenes y los videos cuando uno está haciendo un procedimiento diagnóstico o terapéutico. Hay que orientarse y, de hecho, entender la dificultad para colocar y orientar el endoscopio de dónde está y lograr una estabilidad durante el procedimiento es extremadamente complicado. Hay que hacer una decisión porque muchas veces toca escoger entre qué prótesis pongo, cómo corto, si corto o no corto, y si pongo una prótesis de plástico o pongo una de metal. Por tanto, las decisiones muchas veces también varían en el mismo momento de realizar el procedimiento. Y, finalmente, es importante obtener un retorno después de manipular en forma tutoriada qué es lo que está pasando. Nosotros, el Instituto de Estrasburgo, que es el Instituto Hospitalo Universitario, es un instituto que tiene poco tiempo, tiene tres años de haberse creado, se creó bajo una forma mixta entre la industria privada y el hospital, o sea, el público. Es algo nuevo, es una experiencia nueva. Y, dentro del instituto, una de nuestras funciones principales es la educación. Por tanto, cuando yo llegué hace tres años, decidí crear este programa de EDUCAR en ultrasonido endoscópico terapéutico. Y, para eso, hubo que, primero, crear un modelo de cochino vivo que pudiera permitir que el médico realizase varios procedimientos en uno o dos días. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Pero, de todo esto, lo más importante es el trabajo en equipo. Como ustedes ven, aquí tenemos al doctor Stefan Koch con el grupo de médicos y enseñando una parte de cómo se van a utilizar los procedimientos. Tenemos en la industria, está la gente de Taiwan, la gente de Boston, la gente de Cook. Por lo que ven que la sala y las estaciones de trabajo son relativamente complejas. Para poder hacer este tipo de cursos, necesitas el centro de formación, necesitas tener escáner, resonancia magnética y radiología para animales, para cochinos, equipos que son exactamente igual que los que usamos con los humanos. Tienes que tener a todas las compañías dándote accesorios, los doctores que hacen endosonografía y los expertos, por supuesto las enfermeras y, por supuesto, los equipos de ultrasonido endoscópico de altísima y última generación. Nosotros utilizamos equipos en este curso Pentax y Tachi de última generación, que son los equipos G10 que acaban de salir al mercado recientemente. Ahorita les voy a mostrar un pequeño video El Instituto de Images Guided Surgery presents the Flexible Endoscopy Teaching Programme with brand new endoscopic ultrasound courses for this year. This course will be taught by an outstanding international faculty. It will include a theoretical and a hands-on programme, which will, without a doubt, help you improve your interventional endoscopic skills. These models can be used for more than 10 different interventional endoscopic ultrasound procedures using the latest generation of radiology and CT scan equipment. A new way to learn challenging endoscopic techniques quickly and efficiently with the consistent tutoring of the world's top experts. We look forward to teaching you at our institute in France. Welcome to Strasbourg. Strasbourg. Ok. Me siguen oyendo, ¿no? ¿Están oyendo? Perfecto, sí señor. Ah, buenísimo. Bueno, ahí vieron más o menos una pequeña píldora de más o menos lo que es el curso. En este otro video que les voy a mostrar es cómo, por ejemplo, se puede hacer un procedimiento en uno de estos modelos. El procedimiento que les voy a mostrar aquí es rápido, es la colocación de un fiducial. Ahí lo pone y queda el procedimiento hecho. En este caso, por ejemplo, el médico está colocando una prótesis. Entonces, vean cómo se trabaja en el curso. Viste la cantidad de personas que hay en el curso. Si estoy en México, si está en el dormitán, aquí 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 está en el dormitán, con el dormitán. Está poniéndolo en la diaria principal. Coloca la droga, pasa la guía. Y como me, no, que la radiología. Está retirando, haciendo el recado. Y como me, no, que la biología. Está poniéndolo en el clínico, pull la paja para pruvez. Lanza la prótesis. Y pone la primera parte. Este procedimiento que ustedes ven así que uno saca un video Doctor Sosa, disculpe yo creo que le puede disminuir el volumen a su computador para que no lo tape la voz, el audio Ah, ok, lo bajé ya ¿Se bajó? Sí Ahora, ese mismo procedimiento aquí no tiene audio pero este procedimiento en realidad que ustedes vieron que salió tan rápido cuando es un estudiante dura 30 minutos es decir, algo que ustedes vieron que duró escasos segundos este es todo el procedimiento completo desde que empieza hasta que termina sin ningún tipo de edición entonces como ustedes se darán cuenta la idea de este curso es que el médico aprenda de verdad hacer el procedimiento con la ayuda de profesores que están haciendo el procedimiento en este caso por ejemplo tenemos un americano que está acá que está haciendo el procedimiento y antes tendríamos a un paraguayo que estaba haciendo otro procedimiento ahora bien aquí por ejemplo esta es una imagen donde vamos a ver cómo se hace la biopsia nosotros colocamos e inyectamos una sustancia que se llama hidrogel dentro del estómago del ah, el video este no está corriendo ah, qué lástima bueno, no importa era para mostrar un poco cómo inyectábamos el hidrogel en el estómago del cochino y cómo podemos simular tumores y tomar biopsias de estos tumores y colocarlos en posiciones difíciles para que la persona pueda hacer la biopsia este fue por ejemplo el equipo de médicos que estuvo en un curso como verán son cursos pequeños y la idea es eso poderse dedicar muchísimo qué tipo de procedimientos podemos enseñar nosotros en un modelo de un cochino modificado podemos enseñar a hacer una sistogastrostomía o sea colocar prótesis en colecciones quísticas estas colecciones pueden ser colecciones en vivo o sea que uno coloca dentro del cochino o pueden ser colecciones que uno hace con el mismo intestino del cochino y son colecciones más complicadas porque pueden presentar complicaciones como sangrado por ejemplo también se puede hacer la hepaticogastrostomía se puede hacer la coleocogastrostomía es decir drenar el coleoco al estómago se puede drenar la vesícula al estómago podemos hacer radiofrecuencia tanto radiofrecuencia en ganglios linfáticos como en el páncreas para aprender la técnica de la radiofrecuencia podemos colocar fiducials que son unos marcadores de oro que se colocan en la radioterapia podemos hacer inyección de estoacril o sea de goma de cola perdón con coils y esto se puede utilizar para la humilización de vasos se pueden realizar los procedimientos de fine needle biopsia o sea biopsias con agujas que permiten tomar verdaderas biopsias o hacer las biopsias con la FNA que es la que conocemos previamente que es con la aspiración podemos realizar neurolisis podemos realizar otros procedimientos otros procedimientos como por ejemplo gastro una gastro y una anastomosis por vía ecuendoscópica podemos realizar utilizamos el modelo también con una dilatación de renal que nos permite drenar el riñón y eso es como practicar si estuviéramos drenando el hígado es decir que se hacen drenajes para practicar la técnica y inclusive ahora viene un procedimiento nuevo que vamos a poder medir la presión de la porta y de las venas hepáticas a través del ultrasonido endoscópico con una cuja y este procedimiento lo vamos a tener disponible por primera vez en Europa en diciembre o sea vamos a ser el primer centro que lo va a hacer en Europa para entrenar gente entonces como ustedes verán la idea del curso es conferencias transmisiones en vivo presentaciones de casos y obviamente hacer bastante hands on nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar nuestro curso y evaluamos todos los tres cursos y vemos como el nivel de satisfacción del 0 al 5 está alrededor del 4.8 y el 4.82 y los expertos también consideran que el curso tiene un puntaje muy alto esto es el resultado de como queda un cochino modificado después que le colocamos todas las prótesis como verán aquí hay aproximadamente una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve drenajes obviamente usted no puede ir a ningún hospital en el mundo y en un humano hacer nueve drenajes en un día la idea de este curso es poder optimizar el tiempo y que el participante aprenda en un día o dos días el equivalente a estar un mes en un sitio porque el problema es que igual los drenajes por ultrasonio endoscópico no llegan todos los días y los procedimientos terapéuticos no llegan todos los días en un hospital el otro problema es que hoy en día poder hacer pacientes en algún sitio es prácticamente prohibido por lo menos nosotros lamentablemente en Francia no podemos dejar que un médico extranjero ni siquiera que venga de Europa pueda hacer un caso de un paciente y menos de un procedimiento terapéutico que involucra complicaciones esto fue una de las ideas de crear un modelo vivo que representase verdad y similitud al humano y por eso hemos llamado al modelo Hi-Fi-Sam porque quiere decir Hi-Fidelity Simulated Animal Model y tuvimos la oportunidad de escribir dos abstracts uno que lo presentamos en un congreso internacional y el otro lo presentamos también en el mundial de gaspro ambos abstracts fueron presentados y recién ahora acabamos de escribir el paper que va a ser publicado en la revista de ultrasonio endoscópico recientemente en un número que va a salir de educación normalmente el curso tiene un costo de 2677 dólares euros perdón pero tiene un descuento del 25% si usted se inscribe con tiempo y hay un curso que tenemos ahora nuevo que dura un día menos que el costo es muchísimo menor está alrededor de los 1500 euros obviamente esto es por el costo que tienen todos estos modelos que se preparan y la cantidad de profesores extranjeros que están presentes para dar verdaderamente un entrenamiento tutorial en todos estos procedimientos nuestros próximos cursos son ahora en diciembre y el año que viene tenemos uno en febrero uno en junio uno en octubre y uno en diciembre la idea es poder hacer cuatro cursos al año lamentablemente tuvimos que cancelar el curso de mayo y septiembre de este año por causa del COVID-19 pudimos hacer el de febrero que fue todo un éxito este es el trabajo que escribimos y que estamos presentando para el journal de ultrasonido endoscópico y aquí básicamente la idea de este trabajo fue demostrar que podíamos crear y evaluar un modelo que llamamos Hi-Fi-SAN para educar y la idea es que la persona que hace ultrasonido endoscópico diagnóstico pase al ultrasonido endoscópico terapéutico porque definitivamente el endoscopista del futuro va a que haga intervención necesariamente tendrá que hacer pancreato y ultrasonido endoscópico terapéutico hoy en día en Francia tenemos más de 20 centros de entrenamiento para médicos que están en la universidad y ninguno de estos centros de entrenamiento coincide el programa separado el programa de formación intervencional tiene ultrasonido endoscópico y pancreato juntos nosotros como les dije son dos médicos que se entrenan con un profesor en un modelo donde se colocan en este modelo se opera 48 horas antes y se le colocan clips en la papila estos clips permiten una dilatación del sistema biliar intra y extrahepático y la idea es poder realizar toda esta lista de procedimientos e inclusive incluir también procedimientos como las anastomosis gastroillunales y inclusive ahora la medición de la presión portal y de las hepáticas estos son imágenes por ejemplo los tumores que colocamos en el estómago esto es la radiofrecuencia esto son las prótesis así se ven las colecciones que nosotros colocamos dentro del cochino y esto es una reconstrucción 3D de lo que nosotros hacemos básicamente estos cochinos cuando se les realiza la colocación de las colecciones y se preparan y tienen la dilatación se les hace una tomografía como si fuera un humano para que los médicos puedan ver primero la tomografía antes de ir a hacer el procedimiento esto es una reconstrucción 3D de nuestro modelo y esto que ustedes ven aquí es el páncreas del cochino esto es el hígado este es el vaso esto es el duodeno esta línea azul esto que está azul es el estómago y esto que ustedes ven aquí dilatado que parece una salchicha verde es el coleoco dilatado fíjense que tiene acceso directo al estómago esto que está aquí es la vesícula que también tiene acceso directo al estómago y obviamente todas las las salchichas amarillas que ustedes ven son las colecciones estas colecciones que están acá tienen vascularización y estas colecciones no tienen vascularización están todas cerca del estómago y permiten realizar este varios drenajes y cistogastros que es uno de los procedimientos que más le interesa al médico aprender en el trabajo que realizamos y que vamos a publicar vinieron 27 participantes hubo 18 expertos que los entrenaron en programas de 3 días los programas básicamente tenían 6 horas teóricas y 14 horas de hands-on en el modelo y en nuestra plataforma experimental hicimos un total de 22 procedimientos por cada modelo es decir imagínense que usted puede hacer 22 pacientes en 2 días eso es imposible usted no puede hacer 22 pacientes en 2 días terapéuticos en ningún hospital porque primero que no los tienen y segundo cuando los tienen es para cursos donde lo que lo hacen son los expertos y no los médicos que se están formando es decir que el procedimiento de formación es muy observacional nosotros yo creo firmemente que sí que la formación observacional es importante pero se prende haciendo y definitivamente haciendo hoy en día el modelo vivo modificado yo creo que va a ser el modelo del futuro por un tiempo hasta que logremos suplantarlos para simulaciones hechas por computadora logramos hacer 616 procedimientos en 3 cursos es imposible hacer 616 procedimientos en 3 hospitales en 3 cursos porque no se llega a ese monto jamás sería como hacer 616 pacientes de los cuales logramos evaluar 264 procedimientos o sea como 264 pacientes porque cada procedimiento sería el equivalente a un paciente la única diferencia es que nuestro paciente tolera 20 procedimientos y de esta forma evaluamos un promedio de 88 procedimientos el 91% de los procedimientos fue completado de manera satisfactoria y en 24% el procedimiento no fue satisfactorio básicamente el modelo fue considerado en el 71% de nuestros médicos como excelente y como muy bueno en el 95% aparte de esto hicimos una escala para evaluar el modelo y definitivamente todas las evaluaciones estuvieron por encima de 4.5 con una escala de 0 a 5 al final contactamos a nuestros médicos formados después de la epidemia de COVID logramos obtener información casi de 40% de nuestros médicos y el 83% recomendaba absolutamente nuestro curso el 33% piensa que el curso le dio suficiente práctica como para poder comenzar y el 66% le gustaría un training adicional en técnicas muy específicas por ejemplo solamente hacer radiofrecuencia o solamente hacer hepático gastro o este tipo de cosas cosas que todavía no hemos considerado el 66% de los participantes comenzó nuevos procedimientos en su práctica propia es decir que yo creo que efectivamente el poder hacer uno mismo los procedimientos con el experto al lado te da mucho más confianza y al poder hacer varios drenajes en dos días varias radiofrecuencias varias biopsias varias colocaciones en fusel y etc te permite coger confianza y nosotros veíamos claramente como en 48 horas los participantes iban cada vez mejorando rápidamente su formación quiero decirles que para tengo las personas que estén interesadas que están oyendo este webinar si me contactan a mi correo electrónico que está aquí leonardo sosa valencia ihu estrasburgo punto eu y me mandan su nombre su edad donde trabajan donde aprendió a hacer ultrasonido endoscópico y que tiempo tiene haciéndolo les estamos ofreciendo a ustedes la posibilidad de que estamos creando un grupo para tener por internet a través de la electrónica y los teléfonos estamos creando una aplicación que permitirá ayudar a las personas que ya están formadas en un determinado procedimiento en un determinado momento ya sea antes durante o después del procedimiento es una herramienta que estamos tratando de empezar a construir ahora y la primera experiencia queríamos empezarla con un grupo de 10 o 15 personas que utilicen la herramienta y que me contacten directamente a mí para que reciban esta ayuda de forma gratuita bueno por aquí terminó la presentación creo que tuve media hora exacto no 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 Gracias.